hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a aprender a tejer este hermoso punto yo lo conozco como escama de pescado que de escamas yo no le veo nada si le podríamos decir grecas esa gancho se ve bonito no sé si inventamos y acabamos de producir un nuevo punto pero miren ustedes esto es lo que vamos a hacer es muy parejo se ve muy padre da una sensación visto de esta manera vean acá está la parte de arriba visto de esta manera vean da éstas como tipo escamas ya ven así sube y baja así que son esta es una vuelta este es otra y es una manera de tejer los puntos que nos permite ver el punto de otra forma pero miren lo vemos de esta manera y pues bueno yo veo para allá acá 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 está la flecha podría ser punto flecha punto pico como le llamaremos no sé pero se ve muy padre es muy bonito este estambre que yo ocupe es un estambre de este que le llaman trenzado es grueso porque lo tejí con un gancho del cuatro y medio ya saben todos los que están en el canal lo saben los que no suscriban se vamos a aprender mucho se la y tejemos durante 20 centímetros para que viera para que nosotros perdón para que nosotros podamos ver y apreciar cómo queda nuestra puntada miren les platico yo no soy muy parejo a la hora de tejer entonces miren se supone que esto debería ser completamente recto y esto debe ser completamente derechito pero pues está hecho a mano hay momentos en que uno teje más rápido y aprieta más el punto y hay otros momentos en que uno está muy tranquilo y ya y hace uno el punto más holgado y se vuelve a ampliar y pues bueno no así como que derechito derechito pues no nos salió no y es una manera muy fácil de detectar si nos hemos comido un punto en la orilla o no por eso siempre es bueno que hagamos nuestra muestra ok ahora nosotros para la muestra ustedes tienen que montar 40 cadenas 40 yo ahorita si voy a utilizar el mismo gancho que utilice con esta con este estambre con esta lana bueno es que pues lana es la la natural y estas son acrílicas porque son de esto como se llama de las que venden por kilo de estas y puse este sintético completamente y vamos a utilizar este matizado está bonito más o menos del mismo grueso poquito más sí y veamos qué tal nos hay yo voy a hacer una cadena de 10 para hacer la muestra yo voy a hice la mía de 40 ustedes también tienen que hacer la suya de 40 y tejer 20 centímetros ok entonces hacemos nuestro punto bien ok tenemos ya el punto ahí es que déjenme echar un poquito de estambre porque luego nos quedamos sin estambre por estar platicando sale fíjense bien quiero que pongan mucha atención mientras estoy montando las cadenas que yo voy a montar 10 ustedes tienen que montar la primer cadena peregrésense punto de inicio muy flojita hagan la flojita porque este punto aprieta si y este y necesitamos amplitud o como les diré se amplía más bien no 1 3 así flojita 4 no aprieten 5 6 7 8 9 10 este punto yo digo que es para todos principiantes que quieran aprender y profesionales que también quieran aprender porque aquí todos vamos a ser principiantes porque les voy a enseñar una técnica para que ustedes puedan usar siempre el frente se acuerdan cuando hacemos un granny que lo vamos tejiendo del centro y empezamos a tejer a tejer a tejer a tejer que tiene un frente y tiene un revés este es exactamente el mismo caso siempre vamos a tejer el frente porque miren ya vieron al revés es diferente así se ve al derecho a ver vamos a ponerlo así para que lo podamos comparar qué opinan yo lo veo diferente les gusta a mí me agrada pero me gusta más el frente definitivo ok bueno hay los hilos bueno fíjense bien la primera vuelta la vamos a tejer de la manera tradicional si en este punto en esta puntada subimos con dos cadenas no tres dos si entonces porque dos profe porque lleva nada más dos una una dos ahora fíjense cómo vamos a tejer los puntos tomamos lazada al aire metemos el punto sacamos tenemos nuestros tres puntos si cafecito es que me estoy tomando mi café bueno este mismo que acabamos de tomar la lazada lo vamos a pasar y nos quedan dos ¿sale? siguiente lazada vamos al siguiente punto tomamos jalamos y este mismo que acabamos de jalar lo deslizamos ¿ya vieron? ok y cerramos o rematamos bien el que sigue si lazada insertamos insertamos en la siguiente cadena tomamos lazada si pasamos la deslizamos el mismo por aquí y si hasta aquí todo va como que más o menos normal ¿no? siguiente punto si si se empiezan a deformar estas jalamos listo volvemos a tomar el mismo que tomamos lo deslizamos por el de en medio no se pasen casi me paso si y ahora si rematamos los dos el que sigue lazada insertamos el gancho tomamos nueva lazada y esta misma la deslizamos si así nos vamos toda la vuelta si vámonos despacio porque esta primera vuelta como que parece más o menos medio fácil ok vamos a ver que tan buenos son para el gancho si ahora vamos con el siguiente punto el mismo que sacamos lo deslizamos por el de en medio ok ay perdón 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 la garganta no me deja si nuevamente lazada deslizo el punto volvemos ya ya le tomaron el ritmo si ustedes llega un momento en que no se deja pasar ahorita les enseño otra manera de hacer este punto si listo ok ahora fíjense para quienes se les dificulta si aquí es todo esto así como que muy repetitivo si se les dificulta pasarlo por aquí giran el cotorrito del otro lado y ya lo brincamos ya y listo sale despacito aquí ya voy llegando al final de la vuelta todo es lo mismo ya ven vamos a utilizar la segunda técnica si por aquí eso perfecto ya vieron se fijaron que si veanlo ochenta veces si es necesario y después de ochenta ochenta más hasta que se lo aprendan sale a ver segunda técnica de cómo tomar el punto este que acabamos de tomar es el que deslizamos si quedamos con dos y dos perfecto nuestra primera vuelta y como que quedan nuestros primeros de aquí si ahora fíjense bien una cosa esta puntada no se nota el dibujo en la segunda ni en la tercera hasta la quinta o sexta vuelta así es que paciencia sale ahora vamos a la segunda vuelta subimos con dos uno dos giramos la labor vamos a tomar el gancho ya no lo vamos a tomar así como normalmente lo tomamos para chin 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 y hacer puntadas no fíjense bien nosotros cuando estamos tejiendo el gancho está viendo digamos hacia enfrente hacia allá hacia allá no hacia nosotros no hacia nosotros vamos a cambiar la posición si igual el gancho ahora va a mirar hacia nosotros la punta el pico del cotorrito hacia acá y este esta técnica se le va a facilitar mucho a las personas que tejen con la hebra abajo quienes tejen con la hebra arriba tienen que practicar si entonces con la hebra hacia abajo tomo lazada no voy no voy a hacer punto aquí en la primera lo voy a hacer hasta la segunda cadena tomo mi lazada y ahora en lugar de entrar de enfrente vamos a entrar por atrás si entonces de aquí tomamos de afuera hacia adentro o sea desde allá para acá en dirección a nosotros jalamos perfecto la misma tenemos que hacer aquí pasamos por abajo del segundo para que nos queden dos tomamos la hebra pasando el gancho por abajo del hilo y rematamos perfecto tomamos la segunda lazada el gancho pasa por abajo rodea como que lo ahorcan nos vamos a la parte de atrás del tejido si insertamos el gancho como dirigiéndolo hacia nosotros pasamos el hilo el estambre la lana perfecto y ahora tiene que pasar por abajo del de en medio tomo tomamos el gancho lo jalamos hacia afuera y quedan dos pasamos el gancho por abajo del del hilo para poder tomar lazada y rematar el punto bien nuevamente tomamos lazada pasando el gancho por abajo del estambre o lana lo giramos ahorcándolo nos vamos a la parte de afuera del tejido insertamos desde afuera hacia nosotros el gancho tomando la los dos hilos del punto y la cadenita de arriba si tomamos nuevamente la lazada llevándola ya tenemos aquí los tres giramos un poco el gancho provocando que el hilo pase por debajo del punto de en medio y únicamente nos quedan los dos que nuevamente nosotros hacemos una lazada y rematamos el punto si nuevamente porque tenemos que practicar esta es una técnica que muy poca gente utiliza y ustedes la tienen que dominar nuevamente la hebra va hacia abajo si con el dedo abajo si tú eres de los que practican o tejen con el dedo arriba se te va a dificultar esta técnica tiene que ser el dedo abajo si no, no sale el punto hay que practicar si, si si se puede no digan que no si se puede no me avienten el gancho vamos tómenlo otra vez vamos sale empezamos pasamos el gancho por debajo del hilo o el estambre o la lana como le llamen si nosotros lo rodeamos ahorcándolo ya tenemos nuestra lazada ahora vamos por la parte de afuera del tejido para insertar el gancho de afuera hacia adentro hacia nosotros tomamos el hilo si el pico del pico del periquito del gancho es siempre hacia abajo si eso nos facilita ya tenemos los tres puntos ahora vamos a hacer un efecto de tornillo vamos a hacer un giro provocando que el último punto que el último lazada que tomamos pase por debajo del punto de en medio si quedando solamente dos ahora volvemos a tomar lazada y rematamos el punto nuevamente explico pasamos el gancho por debajo de la lana estamos posicionando el dedo hacia abajo para que nosotros podamos tomar la lana con esta técnica si hacemos la lazada dirigimos el gancho hacia la parte de atrás del tejido o la parte de afuera tomamos el punto desde afuera hacia adentro o sea hacia nosotros nuevamente enganchamos la el hilo o la el estambre o la lana y tenemos las tres los tres las tres hebras montadas en el gancho vamos a hacer un giro con el gancho provocando que el último punto o el último la última lazada que tomamos si pase por debajo del de en medio provocando que nada más nos queden dos volvemos a tomar lazada para rematar el punto pasando el gancho por debajo del estambre y rodeándolo provocando así como que ahorcándolo si y lo rematamos sale un poquito más fluido espero que esta explicación sea suficiente para que ustedes comprendan lo que es la vuelta número 2 complicada si para quien nadie ha hecho para los que no han hecho esta técnica no la han utilizado el complicadito pero este después de 40 años de practicarlo créanme que ya ya sale fluido sale bien por eso quise hacer este esta muestra de 10 puntos para que rápidamente nosotros checáramos cada cada uno de ellos no me voy a cansar de explicárselo quien no lo entienda localíceme en redes sociales y nos ponemos a practicar sale bien aquí ya me hizo una perfecto muy bien y este este punto se lo estoy dedicando a una de mis seguidoras que me preguntó sobre el punto este como se llama si espina de espina de pescado si y aquí hemos terminado la vuelta número 2 es el reverso es este si ahora vámonos a la de enfrente con cuánto subimos como que dijiste 2 perfecto muy bien subimos con 2 1 2 giramos la labor y vean ustedes aquí ya estamos formando las espinas de pescado o algo así vamos a hacer otra un poquito más fluido nuevamente regresa el dedo arriba envuelta no si ustedes tengan con con el dedo abajo pues no hay bronca y eso ya es permanente si y ya saben en el primero no lo usamos si hasta el segundo nos vamos perfecto entonces que hacemos a tenemos que pasar el que tomamos por debajo del de en medio acuérdense cuando nosotros hacemos el punto un punto alto tomamos lazada insertamos sacamos y tenemos tres hebras en en el gancho entonces tenemos que hacer que es la tercera que tomamos pase por debajo de la segunda si lo deslizamos y rematamos el punto sale puede este lo hacemos nuevamente ya necesito más esto se nos acaba se nos acaba si el gancho come mucho estambre muy tragón el gancho ok habíamos dicho que este tiene que pasar lo tenemos que hacer pasar lo deslizamos quedamos con 2 y nuevamente rematamos rematamos perfecto nuevamente aquí lo tomé tengo que deslizarlo ya vieron ya vieron como lo deslice si es como que no se ve bien en la cámara verdad a ver vamos a ponernos en posición de se note todo muy bien ok por aquí normal hasta aquí es un punto alto normal ahora aquí empieza la modificación tenemos que hacer que el que tomamos pase lo deslizamos perfecto por el de medio y me quedan 2 sale eso es lo que les había explicado y la segunda técnica que es la que yo uso si deslizo tuerzo deslizo remato lazada eh que les parece es cuestión de practicar y de hacerlo seguirlo haciendo aquí aquí me toca aquí el último punto como son las dos cadenas de elevación que usamos si yo tomo la última hebrita ahí es donde me engancho perfecto tengo que pasar tengo que deslizarlo por el de en medio muy bien me quedan mis dos y remato perfecto subo con 2 1 2 vamos a la vuelta par si dedo abajo si hay bien choqué con la cámara dedo abajo gancho en posición dirigiéndolo hacia mi nuevamente si la primera cadena de la usano nos vamos hasta la segunda bien ok perfecto ya vieron como lo hacemos nuevamente aquí aquí ya más gráfico perfecto lo paso por debajo del otro muy bien ahí está muy bien mucho ejercicio veanlo cuántas veces sean ay me estoy acercando mucho a la cámara a ver ahí ahí si se nota bien como hacemos el procedimiento tomamos el punto desde afuera hacia nosotros ya vieron si giramos pasamos por debajo del del medio y rematamos porque estamos haciendo el revés ya vieron eso muy bien perfecto qué les parece padre verdad a mí me gusta mucho esta esta puntada bien muy bien ok ok se me ha peor aquí algo ay ay sueltalo ay dios mi estos ok dedo abajo muy bien aquí está mi último perfecto paso por debajo muy bien remato y llego a la orilla tomo la última hebra de la cadena porque tengo que hacer uno aquí no no me digas que no muy grosso tejido a ver dónde iba aquí acá está que no veo una una dos aquí va aquí va no se deja pues que como batallo tengo que tomar una nada más una no las dos porque si tomar las dos se hace muy boludo el el este se hace este no no boludo no usemos esa palabra eh se hace bolitas aquí en la orilla sale bien nuevamente subimos con dos una dos como miren ya ven ay miren el matizado si se nota más como va para acá y como regresamos perfecto vamos a hacer una más vénganse vamos practiquemos practiquemos si se puede vengan si el primero no lo usamos es hasta el segundo si estamos haciendo la vuelta no eh deslizado remato el que sigue lo deslizo si si se dejó miren y lo remato perfecto luego otro sale el segundo el tercero sobre el segundo ahí perfecto muy bien ok listo practiquen por favor el en el momento en que ustedes se puedan hacer esta puntada señores señoritas señoras por favor quítense el título de principiantes porque quien logre tejerlo con esta técnica o si lo pueden adaptar con su modo de tejer y lograr el el punto será más que sensacional sensacional muy muy padre muy muy bien veamos ok si se están fijando como lo estoy haciendo verdad ya sin la explicación para que lo procesen y quede bien grabado ok tengo tres tengo que hacer deslizarlo sobre el segundo perfecto me quedan dos y subo con dos vuelta par dedo abajo y mi gancho dirigido hacia mí ok perfecto lazada me vinco el primero me voy hasta el segundo punto perfecto muy bien si lo están haciendo conmigo bien este punto una vez que lo la garganta perdónenme ya que nosotros tengamos controlado y dominado este punto mis pequeñas personas mis grandes tejedores de sueños no va a haber nada que ustedes no puedan tejer perfecto aquí tengo que agarrar una hebra una eso una perfecto giro miren se ve mucho mejor aquí en el matizado no a ver ustedes háganse un lado bueno no lo jales tanto vamos a tejer que les parece así es como va quedando queda muy grueso miren ustedes ya terminamos se nota perfecto que dicen se ve muy bonito en color liso me gusta y en matizado viendo ya la muestra grande ahorita porque hicimos el vídeo pero se ve perfectamente el zig zag yo les recomiendo ahorita yo estoy usando un estambre grueso que es como para gancho del 5 del 6 si para que quede acolchonadito porque como en la vuelta par nosotros torcemos y en las vueltas nones también cuando hacemos el deslizado como que se hace una cosa medio apretada del punto entonces yo creo que va a quedar preciosa si utilizamos un estambre que hagan de cuenta por ejemplo que si lo recomiendan para un gancho del 3 hay que usar un gancho del 4 y probar hasta con un gancho del 4 y medio si es un estambre que está propuesto para un gancho del 5 o del 6 agarremos el del 7 o incluso el del 8 para suavizar porque si no esta textura ya no queda para prendas sino queda como para bolsas como para un mantel miren este es un punto para mantel miren este es un punto para mantel y se ve muy bonito muy muy bonito me encanta está precioso muy bien pues nada hasta aquí el vídeo si te ha gustado dale like sí síganos en todas nuestras redes sociales somos tejiendo sueños el del gorrito de colores no se te olvide muy importante y nos encuentras en facebook en instagram y este y en twitter sale pues nada hasta la próxima chao